¡Suscríbete al canal! ¡A la madre brincó el vato! Allá a la izquierda, a la izquierda Entra, entra, no hay gente adentro Entren, entren, de filtear No, es que estaba aquí, les dije Comanche, ¿qué haces arriba? Es abajo Comanche, ¿sabes jugar? Está a tu izquierda Ahí, pero apunta Uy, verga Te voy a montar a matar Creo que está ahí abajito a la escalera Sí, está abajo a la escalera, Comanche Ahí va a estar ¡Buenas! ¡Eso! ¡Hombre, bendita sea! ¡Bendita sea! Alabado sea Jesucristo ¿Cómo? Esa kill se la di con mi padre, Jesús Oigan, yo una vez fui... No, ahí les va, ahí les va Story time, story time Yo de chiquito fui acólito No sé si saben qué es ser acólito Sí, yo también era monaguillo Los morrillos de esos Ajá Se le ayudan al padre, ¿no? Entonces yo, de pequeño Como pues A mí no me gustaba pasar en mi casa Porque pues había muchos pedos en mi casa No, yo prefería estar fuera Con el padre Era un niño mal de esos Que andaban en malos pasos Entonces yo me iba para la iglesia Con los demás acólitos A echar desmadre ahí en iglesia, ¿no? Uy, no mames Pinches desmadres, verga Que se armaban entre los monaguillos Y el padre No, 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 la neta A veces nos robamos el vino del padre Y nos poníamos bien A la verga, como mancha ¿A ti te vale ver? El caso es que pues Estábamos Estaba yo ahí en la iglesia De viciado ¿De viciado? Bueno, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llaman? O sea, de El Salvador ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿What? ¿Por qué se ríe? Porque soy de El Salvador Ay, mierda Marta La puedes levantar, Roberto, si quieres Espérame, espérame, espérame Levántala, te cubro, te cubro No me deja, what the fuck Ahí está Ahí Buena ¿Ahí está otro? Ah, me volvió a matar Ah, eso por atrás, por atrás, por atrás ¡Mierda, estoy bien, idiota! No, no Es que ¿por qué nunca recargaste? Es que no No, ya había recargado Ya había recargado, según yo Pero no hizo el Ah, qué mamada, loco No me puso el ¿Cómo se llama? ¿Chad? ¿El cerrojo? Ay, por eso me caga el arma de esta morra Por aquí, barca, y por acá ¿Por dónde? Verga, yo me vi No estás, mamón Pingueado Pasía dos Ah, güey Ah, vete a la verga Pinche jackal, güey ¿Cómo me dio? Ah, qué mamada Me hizo spray Me llevé el tiro Qué mamada Qué robo Buena, no, no Buenísima Buena, Nev Ay, amor No, a la derecha Están haciendo un hoyo Ahí Buena Buenísima Recarga, recarga Recarga, recarga ¡Oh, no! Casi se hace lees, loco Ok, Nev ¿Qué le pasa, Neftuni? Loco No No esperen mucho de mí Ya, voy a estar muriendo ¡Hala, verga! No, para mí que nos está trolleando Es de esos proplayers Enmascarados Sí, sí sabe jugar Ahorita va a empezar a tapear Y a todo el pedo Ah, qué verga Hola Buenas tardes Eh, oigan Se murió Discord, ¿no? ¿Es otro ahí? No, vale, vale Espera, espera que apunte Espera que apunte ¡Hala, verga! Oh, man, cheques Está allá arriba, güey Pues yo soy pulso Y yo rusheo Verga Mate uno Buenísima, buenísima Mate uno acá Mate otro acá Te hice daño a ti Te hice daño a ti Sarri, ¿eh? ¿Bate otro? Sí, nada más que el de allá, ¿eh? ¿Estás el fio? Está aquí arriba Arriba, arriba, arriba Cuidado, apáquense No, 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 no vayan No vayan, no vayan, no vayan Yo lo voy a esperar aquí en escaleras ¿Es cierto? Nada, va a darlo Cuarto Buenas noches Ñegis Uy, otros tres ¿Quién es barca de rata? Hola, así se juega Dando callouts En casuales Sí, güey ¿Por qué tu pinche juego no lo juega a nadie, pendejo? Pues déjanos jugar Estamos dando callouts Porque estamos aprendiendo a jugar Hijo de tu putísima madre ¿Cómo ves? Yo juego esto todo el día Pues la verdad Me vuelvo hasta que la gente la juegue Oh, sí, güey O sea, mi equipo y yo somos uno O sea, no vamos, Carlos Ya sabemos todos ¿Sabes qué? Niño pendejo Chinga tu madre, güey ¿Claro te moras de c***? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te pasa? Si la pierdes, te regalo un follow A la verga O sea, no siquiera me sigues ¿Qué le pasa al pendejo? Hay que perderla para que ganes un follower más A la verga A la verga de una Sí, hermano No, no, no No, no, no Espérate No me olvido de esa mierda A ver, espérate ¿Cómo se estuve? ¿Cómo se estuve? Espérame O sea, te acercas Ves para arriba Y le dejas presionado al espacio Ah, ok Están aquí, mira Tú Barca, ahí Ok Oh, manche Entra Ya, te fue ¿Sabes qué hice, güey? Ay, verga Perdón Verga, barca Cabera, eh Perdón, no es culpa Ah, fuiste tú Ah, yo dije, verga No, no Creo que lo bajé yo sin querer No, me bajaste a mí Barca Mira tú nomás De veras tan pequeña el mundo Martó Aguas que pueda haber trampa Cuidado con la trampa Comanche, a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Dale, Comanche Entra tú primero Entra tú primero No, déjeme ir arriba Déjeme ir arriba Espérame Voy a ir a fusiar Voy a ir a fusiar Aquí Entra conmigo Barca, entra conmigo Entra conmigo Nef, con tu último Puedes conseguir gente con Ay, es que tenía que entrar, güey Ay, no sé qué Por atrás No, por atrás Cabera, aquí conmigo Cabera, cabera Cuidado, cabera Nef, de atrás Nef, de atrás Ahí, 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 a la izquierda Luego, luego, luego Es que era entrar tú, Comanche Te mamaste con esa vuelta Ahí está Atrando, atrás De la escueta Verga, Comanche No, no, no 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 Perdón, perdón Fui a fusiar Esperan de un bata Que robaba Vino en la casa del señor Puta, cerraron Todo aquí Bien feo Te voy a abrir si quieres Espera, déjale Voy a tirar Dale, dale, dale No, no, igual Bueno, sí, dale Ábrelo, ábrelo con eso Aquí es, amor Aquí, ven, ven Aguas Hay drone de Voy a abrir aquí atrás, Barca Voy a abrir aquí atrás Voy a abrir aquí atrás Allá, aquí, aquí, aquí Voy a abrir aquí No, espera, todavía no Todavía no ¡Ah, la verga! Me asustó este pedo Me sacó Un pedo que digo Te bajó un pedo Estoy en la carnada, por favor ¿Por qué quieres ser la carnada? No, está tirado Hijo de perra A mitad de vida Tiene el caso Buena Buena Buenísima Ya no le diga nada Se le va a subir Oh ¿Vieron? Oh, la estaba imposible La neta estaba bien fácil, Barca Tú la cagaste Sí, 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 sí Pinche manco Se llama el otro y me andaba No, man, me andan piqueando los tres Te falta talento Te falta talento Te falta talento Podrás tener la verga grande Pero pro en este juego no eres ¿Eso qué tiene que ver? Pues nada más dijo, eh Pinche pitudo de mierda ¿Te acuerdas de esos cuatro, güey? Estaba padre Y luego lo arruinó Es que estamos en 2021 ¿Cómo que yo lo arruiné? ¿What? Es que lo arruinó con manche Porque él se empezó a juntar con Juan Y Juan ya se empezó a juntar con los otros Ni de pedo Ah, chingada su madre Buenísima Maté la cabina Ay, me mataron No hay que me sacar un pedo Siempre que te matan Te sacan un pedo En este juego Bienvenido a Saca pedos 3 mil Cuidado, no me vayas a matar No, no, no Hijo de su puta Mola de jumbas Chingado Te juro que busqué la trampa Y no la vi De este lado Buenísima Mami, Dan, ya iba a tirar un rancito Bendito sea Mami, Dan, ya iba a tirar un rancito Mami, Dan, ya iba a tirar un rancito Mami, Dan, ya iba a tirar un rancito